No se trata de blindar las desigualdades. Se trata de mejorar el sistema para acabar con las desigualdades. Se trata de blindar las oportunidades, pero no las desigualdades. Y por eso planteamos, vamos a seguir y vamos a extender a toda España los cursos de refuerzo y también la formación continuada de los profesores. Lo que ha funcionado en Castilla y León, lo que está funcionando también en Galicia, vamos a extenderlo al conjunto del país. Y también es lógico que sigamos caminando a un sistema de igualdad de oportunidades y que las pruebas de acceso a la universidad sean comunes. Y haya un sistema común de la EBAU que queremos poner en valor las 11 consejerías del Partido Popular en las comunidades autónomas para el curso 2025. Gracias por ver el video.